Mira Claudia Sheinbaum a este foro de la Coparmex, Enrique Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, te sigo con gusto. Bueno, estará en la zona norte del país, en Reynosa, Tamaulipas, pero también desde el día de ayer en Azcapotzalco. La candidata presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a votar en contra de lo que calificó el régimen de corrupción y de privilegios. Vamos a escucharla. Ya oí yo aquí a los candidatos de la oposición, que miren, son del PRI y del PAN, que no se les olvide, porque ellos se ponen otro nombre, dicen que son el Frente por quién sabe qué cosa. No, ellos son el PRI y el PAN, el Frente Guango de derecha, como dice aquí nuestro compañero Gerardo. Es que a ellos les da vergüenza decir que son del PRI, les da vergüenza decir que son del PAN, pues con Calderón, con García Luna, ¿cómo no les va a dar vergüenza? El Frente Guango, así le llama Claudia Sheinbaum al Frente Amplio por México. Enrique, ¿qué más dijo? Es correcto y de una forma también pide a estos candidatos a que reconozcan que fueron del PRI y del PAN y que también ya tan pena les da recordar su pasado inmediato. Y de esta forma también se suma al mensaje que dio justamente Gerardo Fernández Noroña, que es parte de su equipo. También recordó que en la Ciudad de México hubo una traición importante. El entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, al movimiento político que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que dicha traición consistió en llevar justamente las prácticas de corrupción con el llamado cárter inmobiliario. Pero vamos a escucharla como lo dijo. El presidente López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal del 2000 al 2005. Aquí también nació este programa que hoy es un derecho constitucional, que es quizá de los programas más hermosos que tenga cualquier país del mundo. La pensión universal a adultos mayores. Estuvo Marcelo aquí, él diseñó el programa de becas de preparatoria universal. Nuestro movimiento tuvo una traición que no se nos puede olvidar, que fue el sexenio pasado, el de Mancera, del 2012 al 2018. Llegó con el movimiento porque llegó con el movimiento. Y después corrupción, privilegios, cárteles inmobiliarios, porque empezó desde entonces. Bueno, pues ya subiéndole de tono, Claudia Sheinbaum, no le señalamientos contra la oposición. Entonces, ¿no va Claudia Sheinbaum a este foro convocado por la Coparmex, Enrique? Pues ya vemos que también ha cancelado otros encuentros empresariales y en esta ocasión está en el norte de la República Mexicana, donde también tiene una agenda, no va a una agenda muy apretada en esta zona, en esta región. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, pues ahí está la información de Claudia Sheinbaum, ella se ve ausentado también de algunos otros foros. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona la Coparmex. Ah, ¿está en la línea? ¿Está en la línea del presidente de la Coparmex? José Medina Mora, ¿cómo está? José, qué gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días, que gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Va o no Claudia Sheinbaum hoy al foro que ustedes convocaron? Sí, nos acompaña Xochitl Galvez a las 9 de la mañana y Jorge Álvarez Maynes a las 2 de la tarde. Claudia Sheinbaum nos comentó que el día de hoy estaría de gira y nos pidió el poder reprogramar para otra fecha. Estamos todavía en espera de poder cuadrar las agendas para recibir a Claudia Sheinbaum, pero por lo pronto el día de hoy recibiremos a Xochitl Galvez y a Jorge Álvarez Maynes. Les presentaremos el Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo y desde luego los invitaremos a firmar ese acuerdo, los compromisos, que básicamente tienen que ver con temas como cómo recuperar la seguridad, la justicia y la paz en nuestro país, el cómo lograr que se respete el Estado de Derecho y todas las leyes, el cómo recuperar la calidad de la educación, la salud para todos, pero también cómo lograr que avance la democracia con la autonomía de los órganos constitucionales autónomos, el respeto a las libertades, a los derechos humanos, el cómo lograr con aplicación de la ética y la integridad, el cerrarle de manera real el paso a la corrupción. Bien. ¿Cuándo les avisó Claudia Sheinbaum que no acudiría? O sea, ¿inmediatamente o se los dijo? Inmediatamente. No, desde que le enviamos la invitación, inmediatamente nos comentó que el día de hoy no podría y fue que solicitó el que tuviéramos la posibilidad de recibirla en otra fecha. Hay que reconocer que antes de ser candidatas y candidatos, ya estuvieron con nosotros en Coparmex, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, con quien hemos tenido con los tres diálogo. Bien. También hemos tenido diálogo con sus equipos, los hemos invitado a que participen los encargados de los temas de energía, de educación, de salud en cada una de las comisiones. Perdón, me alcanza el corte, déjame cruzarlo y termino contigo, por favor, si eres tan amable, José Medina Mora. José Medina Mora como se debe. Ya nos dices que Claudia Sheinbaum no acudirá al foro que ustedes han llamado al día de hoy, que les avisó con tiempo que antes de ser candidatos ya habían participado. Es decir, ustedes no lo toman como un desprecio, como un desaire. No, de ninguna manera. Hemos abierto el diálogo con el equipo de las dos candidatas y el candidato, con las candidatas y el candidato mismo, después de esa primera visita a Coparmex, y hemos continuado con ese diálogo. Y es básicamente lo que buscamos, el exponer cuál es la postura del sector empresarial, la postura de Coparmex y cada uno de estos temas, pero también escuchar cuáles son sus propuestas. Y desde luego, ahora el objetivo es presentarles este acuerdo por un México con desarrollo inclusivo, invitarlas a las candidatas y al candidato a firmar ese acuerdo, y que sirva como un documento que nos permita dar seguimiento a los compromisos, porque parte de lo que tenemos que hacer desde la ciudadanía, pues también, además de participar, es también luego dar seguimiento y exigir a las autoridades el cumplimiento de esos compromisos. Correcto. Bueno, pues suerte. ¿Saben cuándo van a reagendar? ¿Cuándo quedaron de volver a hablar? ¿O ya de plano lo dan por cancelado por ahora? No, seguimos buscando fechas. Mientras tanto, las distintas integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum estarán participando en las comisiones. Ya participaron en la Comisión de Energía. En estos días estarán participando en la Comisión de Salud, en la Comisión de Competitividad, en la Comisión Laboral. En fin, hay distintas integrantes de los equipos de las dos candidatas y el candidato que han estado participando en las comisiones. Es decir, tenemos este diálogo vivo, intercambiamos puntos de vista, intercambiamos visiones de lo que creemos que necesite el país y eventualmente tendremos la fecha de la visita de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues listos al ratito entonces. Xochitl Galvez a las 9 de la mañana, Jorge Álvarez Maines a las 2 de la tarde. Suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias.